El primer resumen de noticias de marzo viene cargado de novedades, y es que el pasado 27 de febrero tuvimos un Pokémon Presence que nos trajo bastantes anuncios de la franquicia. Pero también tenemos que hablar del nuevo sistema de recompensas de Nintendo, el hackeo realizado a Nvidia y alguna cosita más, así que ya sabéis, ponerse cómodos, que ya es viernes y poco se habla de ello. Antes de comenzar, recuerda que puedes dar like, suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita para las notificaciones. Esta vez el apartado de cumpleaños viene el primero y de la mano de Pokémon, y es que con motivo de su 26 aniversario tuvimos una presentación que arrancó con el anuncio de que los Pokémon de la región de Alola de Pokémon Sol y Luna llegan a Pokémon GO a partir de este 1 de marzo. Recordemos que esta región está fuertemente inspirada en Hawái, y en conmemoración de esto se ha incluido a Konfi como Pokémon exclusivo de esta zona geográfica. Pokémon Masters EX llega a sus dos años y medio de existencia y trae su propia actualización, con la nueva función Calle Victoria y la llegada de Aura, Gerania y Roy con atuendos especiales para la ocasión. Pokémon Café Remix recibe una actualización que trae la nueva función de reparto, donde Pelipper llevará los pedidos a los nuevos Pokémon que se unen al juego, entre los que se encuentra Victini. Como agregado, se incluyen recompensas diarias con motivo de esta celebración, se potencian las probabilidades para intentar que un Piplas Shiny se una a nuestra plantilla y el regalo de 11 usos del objeto de reparto express sin coste alguno. Pokémon UNITE trae por tiempo limitado los combates frenéticos y libera un calendario en el que nos marcan qué días podremos usar cualquier Pokémon en ambos tipos de combates. También, mientras dure el evento, se podrá usar a Juppa con sus habilidades de teletransporte y su forma desatada. Fuera de este evento, podremos conseguir su licencia UNITE si completamos todas las misiones especiales. Y por último, se revela que Duraludon será el próximo Pokémon en unirse al plantel. Pokémon Diamante y Perla reciben una actualización que nos permitirá enfrentarnos al Pokémon singular Saimin. Este evento se desbloquea mediante una carta del Profesor Oak, que recibiremos como regalo misterioso y ojo cuidado porque esta opción solo estará disponible hasta el 27 de marzo. Tras la presentación, Leyendas Pokémon Arceus cuenta con la actualización 1-1-0, llamada El Despertar de Isui, que nos trae nuevos combates, la aparición masiva de Pokémon y el reto onírico que Arceus nos propondrá si vamos a dormir a nuestra residencia. Además, si introducimos el código ARCEUS ADVENTURE en la opción de regalo misterioso, recibiremos un lote de Pokéballs bien sabroso. Sin mucho más acompañamiento, se nos ha anunciado que una nueva serie de animación con historia original ambientada en Isui está en producción y que se estrenará este mismo 2022. Esperemos tener más detalles pronto. Y por último, lo que parecía que iba a ser un anuncio relacionado con Detective Pikachu 2, terminó de forma inesperada con el anuncio de la llegada de la novena generación en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, de los cuales pudimos ver sus 3 Pokémon iniciales. Estos títulos contarán con un mundo abierto ambientado en España y que, como vimos en el tráiler, contará con un apartado gráfico similar a Leyendas Pokémon Arceus. También se ha confirmado que así como no lo harán otras mecánicas como la captura de Pokémon, el paso que se dio en el sistema de combate sí será implementado por estas entregas de forma similar a lo visto en Leyendas Arceus. Fuera de lo que sería el tema Pokémon, Nintendo parece haber dado el primer paso hacia un sistema de logros o de trofeos. Y es que ha llegado la implementación de un apartado de misiones y recompensas que consistirá en la realización de pequeñas tareas que irán variando para conseguir puntos de platino, los cuales podremos canjear para personalizar nuestros iconos de perfil. A causa del robo de información a NVIDIA, han sido filtrados documentos que parecen apuntar a que un modelo de Nintendo Switch inédito efectivamente estuvo en desarrollo. Este modelo contaría con la tecnología DLSS, pero que este modelo sea un modelo descartado y reemplazado por la versión OLED, un próximo modelo PRO o la sustituta de Nintendo Switch es algo que solo sabremos con el tiempo. Doom Eternal cuenta con la actualización 6.66 que nos trae el nuevo modo Horda, nuevos niveles maestros y arenas, a Dreadknight y el Battle Mode 2.0. Y por último recordar que hoy es el lanzamiento de Triangle Strategy, del cual tenemos disponible una demo gratuita en la eShop, de la cual podemos pasar nuestro progreso a la versión completa. Y hasta aquí las novedades de la semana, puedes decirme que te han parecido en los comentarios o si tienes alguna novedad más que quieras compartir. Nos vemos en la próxima.